Los Mochis, Sinaloa, con una encantadora puesta en escena sobre el mago de Oz se despidieron las alumnas de Interdance estrella Javard, que cerró el fin de cursos. El montaje de esta coreografía que estuvo a cargo de las alumnas de Valé se celebró en el Teatro Universitario de la UAS donde recrean la historia de Dorothy, una niña que vive en una granja en Kansas. Ella anhela viajar más allá del arco iris a una tierra diferente, pues la malvada señorita Clutch intenta quitarle a su fiel amigo Toto porque le mordió la pierna. Su deseo se hace realidad cuando un tornado la lleva junto a su perrito al mágico mundo de Oz, el pueblo de los Moonskins. Valé, el mago de Oz y Dorothy en su odisea hasta la ciudad Esmeralda, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Los Amigos. Dorothy se encuentra con el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate solista. La bruja buena del norte, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Antagónica, la malvada bruja del oeste quiere las zapatillas rojas, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Las Flores. Las pequeñitas de Prevallet participan en este encantador cuadro, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate El viaje. Alumnas avanzadas de ballet clásico vestida de los colores del arco iris, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate en esta nota, Los Mochis Interdance, el mago de Oz Teatro Universitario Estrella Javad.